amigos de locos porque audio les presento el subwoofer db drive wdx 8 go 4 así es como les va a llegar su caja si adquieren este subwoofer aquí viene con el manual de usuario que vemos que este modelo está disponible en 8 pulgadas en 10 pulgadas y en 12 pulgadas este es el modelo de 8 aquí viene con especificaciones todos sus parámetros estos parámetros vemos que su xmax es de 11 milímetros o sea no es tan alto su xmax vemos también su fs de 41 también es un poquito alto les recomendamos asentar su subwoofer para que tengan una mejor lectura de sus parámetros y aquí vienen también las recomendaciones de las cajas acústicas tanto ventilada como sellada información muy importante que nos presenta la marca db drive también aquí vienen diferentes modos de configuración para su conexión ya sea con un subwoofer dos también aquí en el caso de que sean cuatro diferentes configuraciones que se pueden dar es importante que le den una lectura a este manual para que le saquen mayor provecho a su subwoofer su calcomanía de db drive en este protector aquí para que no tenga movimiento del subwoofer en estos lados y se conserve con un subwoofer en estos lados con un subwoofer en estos lados con su bolsa de plástico para que no la vayan a dar humedad o polvo ahí está bien este es el diseño su canasta estampada con mucho espacio para ventilación de la bobina que es de 2 pulgadas ahí se cansa ver los hilos de la bobina terminales de conexión tipo push vemos que es de doble bobina de 4 ohms está su imán también con goma de protección así como en tipo 3d no se siente aquí w dx de db drive por la parte de atrás también se observa su polvo de ventilación todo esto también para que la bobina trabaje a una temperatura óptima aquí vemos una vez más lo que es el modelo w dx 8 go og 0.4 800 watts aquí está su cubre polvo con un acabado como tipo fibra de carbono aquí el w dx también está con un plástico brillante luce bastante también este diseño y la suspensión a pesar de que en el manual nos dice que su ex max es de 11 milímetros está bastante alta la suspensión de goma de este subwoofer cabe mencionar que el cono es de papel comprimido aquí se alcanza a ver para quien anda buscando un subwoofer un par de bajitos en medida de 8 pulgadas este les puede funcionar muy bien para pickups para autos compactos hemos visto este tipo de subwoofers en camionetas les llegan a meter dos o hasta tres de estos pequeños subwoofers y no ocupan tanto espacio les repito amigos es el modelo w dx 8g 0.4 de la marca dv drive entonces así 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 2 a 2 a ¡Gracias!